Y yo te vi, no me preguntes que te digan lo que siento Culpable en cada uno de mis movimientos Sin esta fantasía no puedo vivir Cuando se juntan los reyes Tiemblales, dinos, golpea Henry Mendes Let's go, yes Hoy has vuelto, quieres mis labios, tú quieres mis besos Quieres ir a la luna y detener el tiempo Me tienes loco de amor Y yo te vi, no me preguntes que te digan lo que siento Culpable en cada uno de mis movimientos Sin esta fantasía no puedo vivir Princesa y tú, me cortas la respiración Miendo como te mueve así Se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración Miendo como te mueve así Se vuelve loco el corazón Y es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás calentando Con ese choca-choca me estás calentando Y yo te pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás calentando Con ese choca-choca me estás calentando Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Muestra el amor siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo En el sofá y en el trabajo Hay una mujer que me quiera como tú Una mujer que me bese como tú Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo En el sofá y en el trabajo Princesa y tú me cortas la respiración Lento como te mueves así Se vuelve loco el corazón Y es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás calentando Con ese choca-choca me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás calentando Con ese choca-choca me estás calentando Definitivamente aquí hay algo claro Y es que tú choca-choca mami me tiene embrujado Cuando te mueves tú a mí me estremeces Se nubla muy sentido y mi mente se enloquece Si quieres conmigo, yo quiero contigo Vamos al amor siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo En el sofá y en el trabajo Princesa y tú me cortas la respiración Miendo como te mueves así Se vuelve loco el corazón Mami, mami, mami Princesa tú Me cortas la respiración Miendo como te mueves así Me vuelve loco el corazón MAMBO Es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás calentando Con ese choca-choca me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás calentando Con ese choca-choca me estás calentando Definitivamente trabajando con la gente fuerte Más más leal Kiko Rivera, Mr. KR Y Méndez